Desde hoy Le he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Y ahora lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevo sendero Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De tu inconsciencia de esta forma tan absurda Y ahora lo que te doy De tu inconsciencia de esta forma tan absurda Haré de todo mi interior nuevo sendero Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Ya no te pueda recordar Ya no te pueda recordar